Los servicios funerarios disminuyeron de uno a dos servicios por día cuando al inicio de la pandemia se realizaban de siete a diez diarios. En ese lapso hubo un incremento del 100% en las principales funerarias de la ciudad. Los servicios más solicitados son de cremación. De hecho, al principio fue por protección de la Secretaría de Salud, que nos había comentado que los cuerpos iban a incinerar. Ya posteriormente ya también se hacían inhumaciones. De acuerdo con los administradores de estos lugares, a partir del mes de febrero se registró una disminución en su trabajo. Que ahora ya lo estamos viendo pero en domicilios, que ha habido defunciones en cuestión de neumonías, COVID en domicilio. Aún cuando las personas mueren de neumonía atípica, las funerarias tienen prohibido velar los cuerpos. De hecho, nosotros no tenemos permitido velar ningún cuerpo aquí en el velatorio. Todo es directamente ya sea para la cremación o para la inhumación. Actualmente, una cremación tiene un valor de hasta 8 mil pesos e inhumación de 7 mil pesos en adelante, dependiendo de cada lugar. La pandemia municipal es un servicio más o menos de 14 mil pesos para la inhumación. Ok. A un año de la pandemia, las muertes por COVID disminuyeron. Sin embargo, es importante no confiarse y mantener las medidas de prevención. Con imágenes de Aurelio Martínez, Fernando Mendoza, reportero Zed Noticias.